El sueldo perfecto, la familia ideal, la pareja soñada, ganarte la lotería, tener un muy buen carro, una finca, prestigio, fama, ser aplaudido, reconocido, viajar al exterior, tener una finca. Pero en realidad te das cuenta de que la vida es totalmente distinta a lo que estás soñando. A veces la familia no te apoya, las personas que tú anhelas conseguir y de las que te quieres enamorar no te corresponden. El dinero no fluye y es difícil, llegan las deudas, llega la presión, también tu humanidad pesa y vienen los vicios. ¿Quieres que las cosas cambien y sigues haciendo las mismas cosas? Tienes que hacer las cosas de manera diferente, debes cambiar. Hay hábitos que debes aprender, hay personas de las que tienes que alejarte, hay disciplina que debes incorporar en tu vida, hay comportamientos que debes asumir. ¿Quieres que las cosas cambien y sigues replicando los mismos comportamientos? Es hora de enfocarte, es hora de cambiar, cambia de rutina, cambia de hábitos, sé realmente diferente, es hora de cambiar. Te reto a que invites a Dios a tu vida y todo será diferente. Cuaresma significa cambiar.